...específicamente en el asunto de la impartición de justicia y que el Poder Judicial Hondureño, señor embajador también, pueda coordinar o ser parte de los países, ¿verdad?, y la decisión en esa independencia y la autonomía de cada institución, pero que al final de cuentas entiendo es complementaria, igualmente y que todas las instituciones sin perjuicio de la independencia y de su apósito en el que debemos de coincidir todas las instituciones, no podría ser otro que el bienestar de la gente, de las grandes mayorías, entonces en ese propósito a Brasil, porque sí es un gran país definitivamente, y de agradecer el interés por estar en Honduras y de lo que representa sus altísimas funciones, principalmente en el caso nuestro, los nueve millones de hondureños, somos un país relativamente pequeño en territorio y en población, pero un gran país en corazón y en esfuerzos, nombran a los jueces, cómo ingresan a la carrera judicial, cómo se promociona internamente la carrera de cada uno de los funcionarios judiciales en el sentido de los ascensos, los jalados, las rotaciones, el sistema disciplinario en el poder.